Tengo una cosita rica, una cosita, una cosa hermosa, arrancamos el after del lunes, una semana más con ustedes y si, estamos con ustedes porque tenemos un programa increíble, vamos a hablar con políticos que están de candidatos y candidatas, vamos a hablar de Alexis Mera, vamos a hablar de tantas cosas que pasan en este país, que uno ya no sabe que hacer, porque en serio, si algo pasa, pasa a las mejores familias, ¡esto es el after! Yo tengo una cosita rica, una cosita, una cosita, tengo una cosa loca, maravillosa, maravillosa. Vamos a bailar el baile del bíbol, vamos a bailar el baile del bíbol, no mujeres, 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 no desmayé al inicio del programa por falta de alimentación por estrés no, seguramente no vieron lo que pasó con el Capi Zapata que de hecho no pasó con el Capi Zapata pasó con un policía que estaba atrás del Capi Zapata le valió palo mira el video el presupuesto avanzado y sobre ayúdenme por favor pasen las mejores familias no se preocupen lo que sorprendió a muchísima gente fue lo poco que se condolió el Capi Zapata del pobre policía menos que no era maltratada en el funeral de la suegra o sea ya era como una presión que le faltaba no pasa nada no pasa nada pero también no es que podía hacer mucho o sea si ahora de por qué se desmayó nunca se supo está bien decía que era porque se había enterado que los chalecos eran de cartón de hecho ese chaleco y se tiene que salir a resguardar la calle con ese chaleco de cartón o que tal vez le faltó la sopita hay gente que se suele desmayar en actos cívicos claro en el minuto cívico siempre hay uno que se desmayó yo estoy seguro que es el policía un ameto de bandera claro es el policía que está ahí y de pronto y es el que se te muera al lado además se te muera el hostis que no te conviene a cabo y una cara claro tiene que seguir pero como decía el ave al final nunca se supo y de todos modos estamos en Ecuador en Ecuador pasan cosas lámparas y uno como continúa como lo que pasó con el Kun Agüero ¿qué pasó con el Kun Agüero? claro el Kun Agüero estaba en la noche amarilla y le quisieron hacer la de Elber Galarga o sea este viejísimo le quisieron hacer en el live el live más visto hecho en Ecuador le fue muy bien a Barcelona con ese live hecho por el Kun Agüero estrella del Twitch ya que no puedo jugar por lo menos puedo hacer una transmisión eso está de hacer nosotros también allá ponte que cierren el app ahí hacemos canal de Twitch ponte ponte tú hacemos canal de Twitch está bien un OnlyFat mejor ¿quién quita? de loco OnlyFats pero si pasan 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 los gorditos al final el Kun Agüero respondió de una manera sabida el man sabe mira che ¿le gusta la camiseta o no? está muy linda la nueva camiseta un saludo el che claro el ¿qué quiere que diga? el ese chiste ya fue si querés te digo vení agarrame bien la grande el Kun yo hablaba de cosas mucho más importantes para el país como por ejemplo de Alexis Mera viste lo que pasó con Alexis Mera una de las cartas fuertes del correísmo que ya vio la luz salió salió pero cuéntame salió libre salió así como Jorge Glass con Arete con las gafas de sol más flaquito todo bien puesto no, no, no fíjate que no salió más humildito o sea se lo ve feliz se lo ve feliz mira el video sin ti no me voy a poder hacer te agradezco mucho porque tienes deuda no permanente como que Georgie tenía más fanaticada no será que se sintió mal tal vez esperaba igual que toda la gente afuera salió y cri 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 si turro turro por ese lado que no fue la fanaticada pero seguramente hay gente que ya ha olvidado un poco a Alexis Mera dirán no, no digas eso no digas eso no me refiero a el caso por qué estuvo en la cárcel por qué sale de dónde sale todo este relajo pero gracias a la vida y a Dios que es tan grande existe el ángel ya y va a existir para siempre en tus corazones por eso tenemos este resumen claro es que hay que ser una pequeña bio de este gran personaje Alexis Mera emanaba de nacimiento y abogado de profesión asesor estrella ha trabajado con varios funcionarios públicos y estrellas de la política criolla como León Febrez Cordero y Gustavo Novoa pero con quien le duraría la amistad y el trabajo fue con Rafael Correa fue durante 10 años secretario jurídico de la presidencia es decir la papa de su locro el chocho de su ají el pan de su encebollado como asesor jurídico tuvo mucho poder durante el correato asesoraba legalmente al Masi y a las empresas públicas salió en el 2017 y se puso a trabajar en el campo privado hasta que ¡boom! casó soborno claro Alexis Mera fue uno de los 16 sentenciados en el caso sobornos y sabemos que para muchos de ustedes el caso sobornos es más bien un caso de persecución política o como lo dicen ellos es un lo fe lo fe para otros y para la fiscalía hay harta prueba de que Alexis Mera se dio bastante plata que no era de él entonces ahora que salió de la cárcel están bastante molestos porque no han devuelto ni un solo centavo dicen los otros pero aunque algunos estén cabreados Alexis salió porque podía exactamente lo que hizo este personaje es conseguir su prelibertad ¿por qué? porque la ley se lo faculta él ya cumplió el 40% de su sentencia entonces ya tiene derecho a pedir esta prelibertad eso sí tiene que ir a reportarse con las autoridades aquí estoy aquí estoy y decir semanalmente aquí estoy no me he ido no me he ido como el primo exactamente no hay ninguna boda no tengo nada exactamente no me he ido para ningún lado aquí estoy aquí sigo porque aquí nomás se van salen y se van ya vengo ya regreso se van entonces ahora es la ley cuando él fue sentenciado esa era la ley y es lo que hay que hacer claro es que ahora entre Glass Alexis y el posible perdón para Patino que se está hablando no es nada seguro dice que en la asamblea van a hacer la andistía posible los correístas andan así y otros opositores del correísmo andan más bien así y para que tú no te desmayes así vamos a un corte comercial en este corte puedes hacer tu sanduchito una sopita rápida cualquier cosa algo para que estés con energía porque tienes que estar listo vamos a hablar de qué es lo que hacen los alcaldes y tenemos entrevistas y tenemos mucho más aquí en el Aft ya volvemos con más el Aft porque tengo corazón valiente voy a quererte voy a quererte porque tengo corazón valiente yo te quiero amarte está Sharon está de modo Sharon hoy estamos modo Sharon es que necesitamos energía porque recuerden que ya solamente faltan seis días solo seis días para las elecciones o sea que esta semana se van a sacar todos los trapos del sol ¿cuánto vamos? que lo peor de lo peor va a sumar esta semana los tiktoks más lámpara van a aparecer esta semana los del consejo de participación ciudadana todos están ya pero de un saso ya lo de los lo que hablamos la semana pasada lo de los los que están con la revolución ciudadana ya está de frente 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 ya estamos con él es como que ya si no dicen vota cinco es porque realmente confundes a la gente porque no es cinco si no lo hicieran si no lo hicieran los siete de correa vi por ahí que son un poco a banda cállate tú pero bueno banda musical banda musical banda musical ahora es como don Bedaro de sus players ahora hay mucha hay mucha música hay mucha ignorancia en el país a ver Jaramillo la gente y nos hemos dado cuenta no tiene idea que hace las personas por las que va a votar no saben que hace un alcalde que hace un prefecto que hace un concejal además de aconsejarte cosas no saben entonces tú que todo lo sabes querido Jaramillo podrías enseñarnos obviamente y yo les voy a explicar exactamente que hace un alcalde y si tal vez no me entiendes a mí porque hay mucha palabrería técnica tranquilos tranquilas tranquiles que acá les explicamos esta contraducción incluida así que listos y anoten 1 ejercer la facultad ejecutiva municipal de forma exclusiva es decir o sea el alcalde él es el alcalde él es el que manda manda a decir ¿quién manda a decir? manda a decir al alcalde ¿y qué? nadie más 2 convocar y presidir las sesiones del consejo municipal por si no lo saben el alcalde es el que manda a decir cuál es el tema que se toca tratar ahí nadie más nadie le pone agenda al alcalde nadie 3 presentar proyectos de ordenanzas municipales y tributarias para que se creen modifiquen exoneren o supriman impuestos dentro del cantón o sea mejor dicho el alcalde dice este impuesto va el de acá no va ese está mucho ese está poco y a ver qué hacemos con eso 4 diseñar un plan anual cantonal de desarrollo urbanismo y obras públicas o sea el alcalde dice ¿qué vamos a hacer aquí? está de hacer una acera o de pronto dice mira ese mural está vacío ¿por qué no pintamos una frase así bien cojuda pero así que sea ponga a pensar a la gente ¿no? ¿me entiendes? 5 delegar atribuciones y obligaciones al vicealcalde concejales y funcionarios en pocas palabras esta gente está vaga sin hacer una mierda vamos a ponerle a buscar oficio busca 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 oficio 6 suscribir contratos y la aprobación de los traspasos de partidas presupuestarias es decir firmar para que se hagan las obras el man si quiere se hace y si quiere no se hace porque él es el alcalde y nadie le dice qué hacer 7 coordinar con la policía nacional la comunidad y otras organizaciones políticas y planes de seguridad ciudadana mejor dicho ponerse de acuerdo con los manes con los uniformados a ver quién cuida a quién porque hay que cuidar a la gente y si no lo cuida pues ya no lo cuida 8 organizar a los agentes de control municipal es decir a los famosísimos robaburros decirle que quiten que no quiten o eso no quita o eso sí quita 9 presentar al consejo y a los ciudadanos un informe anual de las actividades es decir rendir cuentas cuentas claras chocolate espeso para que después la gente no estén diciendo que roba no roba puso no puso administró no administró pila y con eso nos vamos mejor ahora a entrevistar a una candidata alcaldesa en milagro daniela y arrancamos una entrevista más y va a ser el mismo chiste que todo el mundo hace pero ya es aburrido es que de milagro estamos en milagro y vamos a entrevistar a una candidata que que tuvo por ahí un videíto en el debate se hizo medio viral la gente lo comentaba por cómo se defendió así que pido un aplauso para daniela que está con nosotros que gentilmente nos ha recibido en su casa y aquí es cuando yo hago la pregunta ¿qué les he dicho a todos? a todos y a todas yo veo la casa tiene una piscina linda es cómodo ¿para qué lanzarse la política? qué pereza bienvenida bueno bienvenido a tu casa bienvenidos a mi casa bienvenidos a milagro que vengan siempre pues no al revés yo creo que pues hay que dar un paso al frente ¿no? para eso estamos los jóvenes para dar un paso al frente para saber pues cuáles son nuestras necesidades de nuestra ciudad de nuestra gente que más necesita y pues sobre todo si tenemos la capacidad estamos preparados conocemos podemos dar solución demos un paso al frente que eso es lo que necesitamos no es para banquear a tu papá decir ay amigo voy a sentarse ya ya fue así ya fue ya papá así me sonó serrucho y bueno también está en la sangre ¿no? entonces me gusta la política me gusta el servir me preparé que es importantísimo haberte preparado haberte estudiado para poder pues hacer las cosas bien ¿no hay líos de la casa? así tal vez pues una cuestión no esto debiste haber hecho mejor ¿qué pasó? ¿qué te jalaste? no obviamente siempre siempre hay opiniones distintas hemos muchas veces estado con con composiciones con puntos de vista distintos yo respeto eso sí respeto porque es su administración ¿y por qué tu papá también? los dos fuimos elegidos por elección popular eso es importante destacar los dos fuimos elegidos por elección popular entonces fue la ciudadanía quien eligió y así mismo pues esta vez va a ser la ciudadanía quien elige y hablando de machismo hablando de machismo vimos un video de hecho lo comentábamos en el after un video donde un rival político como que medio quiso usar un poco la ¿cómo se llamaba? recuérdame el apellido casi Centanaro Centanaro ¿qué tan difícil es ser mujer y hacer política en el Ecuador? en realidad es complicado es complicado porque primero estar preparada no solo por ser mujer y que lanzarse sino también prepararse como siempre lo digo pero en realidad pues estamos acostumbrados a ese tono a estar en un debate a nivel nacional y que te diga un comentario como que no se haga ni se cuento ¿dónde estamos? pues aquí estamos aquí para defendernos ¿tú ves a Milagro como provincia? no yo creo que Milagro primero tiene que resolver sus necesidades como cantón como ciudad y pues bueno después a futuro podemos podemos ver la posibilidad pero en todo caso pues Milagro primero una ciudad futurista y después ya vemos ¿qué hizo mal esta alcaldía? aquí hay un para mí hay algo que marcó esta administración porque vivimos la pandemia los recursos se fueron para resolver en realidad eso provocó un cambio en la planificación y obviamente hubieron muchas cosas que se dejaron de hacer entonces fue una administración digamos que no tradicional ¿no? que eso también la convirtió mucho más humana eres joven ¿qué sientes que todavía te falta para aprender? en esta administración aprendí muchísimo de la ejecución de obras de presupuestos de procesos lo público no es lo mismo lo privado que lo público pero en todo caso pues vamos a ir siempre adquiriendo experiencia conocimiento siempre las necesidades van a cambiar siempre las necesidades van a cambiar ¿no? entonces eso es lo que también vamos aprendiendo y bueno a futuro vemos qué más ¿qué otro paso damos? ¿qué le falta milagro? más de vivienda y empleo que es tu carta ¿no? que no sean piñas ¿no? que no sean piñas vamos a fomentar el turismo nosotros tenemos los mejores viveros somos el jardín tropical del ecuador ya piñas no hay en milagro ¿qué? ¿qué? ¿qué es esa estafa? es una falsedad la decepción eso debe de ser culpa de tu padre que se no mentira se acabó las piñas se acabó las piñas tu papá tú vas entrando y hay una piña amarillita más allá hay una piña metálica ¿cómo que no hay piña acá? ahí está el jardín tropical del ecuador pero si hasta tú le dices ¿cómo traer piñas a milagro? o sea que aquí no hay piñas ya producción de piñas casi ya nula ¿quién se la llevo? que veces rompiendo rompiendo mitos en el after en sus revistas me quedo mal y confundido ¿y haces tiktoks? ¿sabes qué poco? yo no soy mucho ¿qué? no puede ser esta es la campaña de tiktok para que veas yo soy más yo soy mucho más de tú a tú con la persona me deberías hacer un tiktok explicando que aquí no hay piñas y eso se va a hacer viral eso va a ser viral ahí te dejo la idea está bien ¿y te ves en un cargo más grande? o sea la alcaldía ya es un cargo grande pero te ves más arriba vamos paso a paso vamos ahorita por el milagro cumplir los objetivos y de ahí vemos cualquier otro ¿eres más de Barbies o Transformers? Transformers tengo dos hijos ¿eres más de comer en casa o en la calle? en la casa ¿eres más plan tranqui o plan destrucción? tranqui en campaña no te va a decir destrucción no, no, tranqui tan tranqui no podría forrear contigo nunca tranqui no, no podría salir todos los días ¿eres más de cumbia o reggaetón? cumbia chatear o enviar podcast así, audios larguísimos que da pereza chatear y los que me conocen es así, ¿verdad? ¿qué dicen? hay duda hay duda ¿tu esposo y son? no hay un conflicto marital ahí hubo porque no solamente fue un no fue un no con decepción no con decepción bueno, eso fue todo muchas gracias muchísimas gracias gracias por tu tiempo gracias por tu casa gracias por dejarnos aquí vamos a los viveros gracias por dejarnos hospedar aquí 15 días no lo sabía ya hablamos con tu esposo vamos a quedar aquí plan destrucción hasta el amanecer muchas gracias un aplauso y mucha suerte gracias y esta fue Daniela muchísimas gracias por habernos recibido Daniela a San a San primera vez que estoy en milagro nunca había pisado tiras milagreñas ¿y ese milagro? bueno, ya ahora vamos a un corte comercial y al volver ¿a quién tenemos? tenemos al alcalde de una de las ciudades más aniñadas del país bruevere bruevere hablamos de San Berendón que es el alcalde bueno, ahorita ya no es el alcalde porque dejó la alcaldía para irse a la reelección el señor Juan José Yunes bruevere vamos a hablar con él que es alcalde de Zambo de Zambo o sea, no de Daule listo es importante recalcarlo vamos a un corte comercial y ya volvemos con más ¡Del After! Amame suavecito amame despacito amame como solo tú sabes amar ¡Seguito! último bloque como les dijimos hace un ratito iban a hablar con Juan José Yunes el bruevere este es otro bruevere no es el bruevere el otro bruevere sino el bruevere porque es el alcalde y está bueno a candidato a la reelección de este pueblo de las niñas sí, sí, sí Zamborón que tiene una importancia histórica bastante fuerte. Aprendiste bastante, ¿no? Sí, o sea, y además de estando acá en el after, leyendo sobre Guayaquil, aprendiendo un poco de la ciudad que me ha acogido. Sí te ha acogido bien, ¿no? Sí, me ha acogido muy bien Guayaquil. Aquí en Guayaquil ¿Cuántas veces? No, lo acogen todos los días. Lo acogen todos los días. Vamos a ver. Esta vez tenemos a un candidato. Bueno, es alcalde, va a la reelección. Juan José Yunes, un aplauso para él, por favor. Ahí está. Juan José, la primera pregunta que hemos hecho a varios de los candidatos y candidatas. ¿Tienes la vida ya arreglada? ¿Para qué ser alcalde? ¿Para qué volver a ser alcalde? Bueno, como te decía, negocio ha sido toda la vida hacer arroceros. Soy la tercera generación de arroceros. Mi abuelo, mi papá. Hemos venido trabajando en esto y decidí entrar en la administración pública, en la política, por así decirlo. Cuando dije que mi negocio ya estaba caminando solo y que podía, desde esta forma, desde la alcaldía de San Brondón, servir, ayudar a muchísimos sanbrondeños como lo hacemos todos los días. Ya el negocio camina solo, ya no tengo nada que hacer, estoy vago, voy por la alcaldía. No, no estoy vago, pero ahora sí puedo asumir la alcaldía. Ya, eso está bien, ya, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Vamos por la alcaldía. Social cristiano, ¿verdad? Siempre ha sido social cristiano. Sí, sí, sí. No, pensaba que en ese partido solo para probar, así como... Un gusmerazo. No, para nada. Un gusmerazo, un Pedro Pablo Eduartazo. No, para nada, para nada. Es el partido que ha estado conmigo en mi primera elección. Es el partido que está ahorita auspiciando mi candidatura en este momento. Actualmente soy vicepresidente del Partido Social Cristiano. ¿A nivel nacional? Claro, a nivel nacional. Más que nada que estamos transformando las ciudades para bien, para que la gente tenga oportunidades de vivir bien siempre pensando en absolutamente todas las personas de una ciudad. ¿El Partido Social Cristiano es social? Por supuesto. ¿Y es cristiano? Por supuesto. Nosotros que hablamos de política todos los días, yo creo que madurez es lo que menos debemos visto en este país. Están adolescentes políticos, así que la edad del burro. Por eso es que es bueno que venga esta nueva camada de políticos que estamos viniendo, sobre todo conscientes que lo principal que tenemos que tener en los puestos que estamos es servir al ciudadano. Estamos de la misma edad, más doble. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 41. Ah, no, yo tengo 38. ¿Tú? 38, que no juegan. ¿Vas a ser el más viejo acá? Claro. ¿Del 84? ¿Del 84? Arrecho, año bisiesto. Yo tengo alma de teenager, me estaba diciendo. ¿84 qué? Yo soy como Cintia, teenager. Para ustedes el 84 es un año especial, ¿por qué? Por supuesto. ¿Por qué? Porque naciste tú y nací yo. ¿Y qué pasó? Ahí empezó el gobierno de León. Ah, por supuesto. ¿Qué bestia? Se aprende en el after siempre. Para mí San Borondón solamente era esta calle que vos veías un montón de casas súper aniñadas. Sambo. Ese es Sambo. Exacto. Entonces, ¿qué es San Borondón? O sea, ¿qué hay más allá de la vía San Borondón? San Borondón es esto, donde estamos ahorita. Donde tú ves para allá uno de los mayores desarrollos inmobiliarios que hay en el Ecuador, que es Mocolí. Y ves para la izquierda tierras arroceras, tierras de agricultores, tierras en las que todos son atendidos por una alcaldía que pensando en absolutamente todos, trabaja todos los días. Y este desarrollo, ¿cómo es la puntilla? Un punto en el que es el de mayor plusvalía del Ecuador en este momento, que está en constante crecimiento. Solamente la puntilla, valora la puntilla. Valora la puntilla. Porque cuando valora la puntilla, aprecias al resto. ¿Es cierto que de niño imitabas a León Ferruz Cordero? ¿Es cierto eso? Algo, algo. ¿Qué niño más raro? Con todo respeto. Sí, pero igual raro, ¿no? Porque, digo, yo de niño, no sé, imitaba la polva que erizo. ¿Cómo lo imitabas? ¿Qué, qué, qué? No sé, en discursos, hablándome, paraba, hablaba. El tabaco, también la pistola, también. El niño jugando. Entonces, ya sabemos que siempre le, siempre le gustó la política. Influencia del papá, también, supongo. Sí, puede ser. Fue alcalde de San Bernardón, también. Así es. El TikTok, como usted nos está contando, sí, sirve para ver. Pero la vista de los otros candidatos, no solamente de San Bernardón, ¿cuál fue el que más le ha gustado y el que menos le ha gustado los TikToks? No sé cómo se llaman. Ahí uno que hizo el manamaná. Ya, ya, no, es increíble. Me gusta el que demuestre que estén trabajando y que estén haciendo algo por la ciudad. Esos que estén haciendo, bailando, hermano, shows que hacen. Y la señora era del dron, me acuerdo también. Ah, la de la Lucerna Coloma. Dron, ladrón. Dron, claro, que era con Rivas, ¿no? Al ladrón se lo atrapa con el dron. Queremos saber qué tan pelucón, qué tan animado es el tal de San Bernardón. No, no, no les ofende, ¿no les ofende a los socialistares cuando los juegan con pelucones? Porque al final fue un término que creo correa, ¿no? No, de verdad es que... Está igual. O sea, yo no me considero pelucón. Peluca tengo en mi casa, en mis hijas, creo, va a haber unas dos, tres pelucas, pero... Ya está. Entonces, hagamos, tiene que elegir, pero una opción. ¿Ropa en Miami o en La Bahía? Me compre la ropa a mi mujer. Se la sacó, se la sacó. Pero me la compra ella. ¿Chinchulín o tripita? ¿Chinchulín? ¿Risoto o cocolón? Cocolón. ¿Cerati o gualadino? Brava, brava. Pero creo que cerati. ¿Peloteo o tenis? Peloteo. Peloteo. ¿Hinchas de cuál es? Barcelona. Ah, ya. Bueno, oficial cristiano, obviamente. Está más para pelucón que para... Pero está bien, es parte de la vida. Está bien. Hay que saber quién es uno. Y te lo hablas tú, que tú eres de Cumbayá. Yo no soy de Cumbayá. A niñadizo, ven a tirar. La gente más me encanta que yo. ¿Conoces Cumbayá? ¿Estás alguna vez de Cumbayá? Ah, no, sí, sí. Sí estaba, sí estaba. Cumbayá. Es como esto, un poco menos a niñado. Más o menos así. Un aplauso para José Yunes. Bravo. Ojalá que el supermercado no se yunda. Estúpido. Muchísimas gracias, Yunes, y a todos los candidatos de TV, porque se han portado chévere con nosotros. Menos Susana. Menos Susana. Que nunca nos respondió. Y Jairana, que nos canceló. Susana, mi volán nos paró. Susana. Lo voy a poner Jairala. Jairala también, no hay que ser. Jairala, mi volán nos paró. No, y Jairala canceló. Bueno, canceló, él no canceló. Pero bueno, así es la tira. Aguanta, aguanta, aguanta. Pero hablando de elecciones, quisiéramos pedirle algo a ustedes. Ustedes. Cállate ya. Cállate. La fiesta electoral, ¿no? La fiesta electoral. Vamos a estar, Víctor va a estar en Guayaquil, yo voy a estar en Quito. Vamos a estar ahí cubriendo con ustedes. Nos entucaron camellar el domingo. ¡Rac! Sí, pagando extra, pero bueno. ¡Rac! En marzo, mi hijo, en marzo. La cuestión es que necesitamos de ustedes. Necesitamos que ustedes nos manden todo lo que vivan en la jornada electoral. ¿Dónde comieron? ¿Fueron con su familia? ¿Cómo votaron? Todo lo que ustedes quieran mandarnos. ¡Lamigato! Vámonos, porque acabamos de hacer un material bastante bacán con eso. Y igual, antes de elecciones, si ustedes ven ya los mitines finales, si están viendo una caravana, si ven algo que les llama la atención, necesitamos que sean nuestros reporteros. Y si pueden pasarnos un backstage de un TikTok, ¿te imaginas cómo hubiera sido el backstage del Manamana? Yo me lo quiero imaginar, señora, así no es. Hágalo bien. Eso es increíble. Entonces necesitamos que tú te conviertas en el reportero del After. De elecciones, porque esto lo hacemos entre todos. Así es, bueno, y ahora sí, nos despedimos del programa. Chau, chau, nos vemos el día de mañana. ¡Se acabó! ¡Chau! ¡Sustán!